Muy buenas noches a todos, aquí Martí desde la Academia. Menuda tarde de emociones hemos tenido hoy. Reparto de temas, primeros ensayos, rayadas posgala. ¡Qué maravilla! Los nominados estaban un poco depres. Eli, después de dos semanas cantando canciones que, según ella, se alejaban de su estilo, ha elegido cantar Mamadou de Pixilot. Mamadou, la versión acústica de Pixilot para Eli. No ha sido un día fácil para ella. Ha intentado aguantar el tipo, pero en clase de mamen no ha podido contener las lágrimas. Anda, ven, dame. Ven aquí, reina. Ven aquí. ¿Lloras todo lo que tienes que llorar? Claro que sí. ¿Qué pasa? Maduro hace tiempo. ¿Y el qué? Esto porque es que no le he podido lucir una mierda, tío. O las canciones esas, ¿sabes? Tú como lo has visto, Mamen. Necesita un poquito de empujón de ánimo y de, bueno, normalizar, pues bueno, esta semana sus sentimientos. El otro nominado, Rafa, también ha pasado un mal día. En su caso ha elegido cantar Sentimientos de Caoba, de El Canijo de Jerez. A cada paso que tú das, mi pelo deja de crecer, los viejos tiempos voy dejando atrás. ¿Vale? He decidido no volver. ¿Tú estás bien? Sí, un poquillo tristón, pero, bueno, bien. Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad, porque estoy muy feliz. Y, por otra parte, pues estoy triste porque no me quiero ir, no quiero, no sé, pero bueno. No llores. Bueno, llora si quieres. Sabina tampoco tiene una gran voz. ¿Y cuántos años lleva? ¿Sí? ¡Ay, sí, es que es como un virquiqui! ¡Es como un... ¡Oh, chica! Una canción que, según Iván Lavanda, le va como anillo al dedo. Bueno, está sensible. Como es normal. Está en la cuerda floja, pero creo que ha escogido un tema que parece que lo haya compuesto él, que le va súper bien. Yo cuando lo he escuchado parecía que estuviera cantando Rafa. Y, bueno, es que lo hemos trabajado en media hora y en media hora ya me ha dado resultados súper buenos. Yo creo que a la que lo trabajemos más, la puesta en escena, un poco de producción, y él se sienta más como pez en el agua, la cuestión es que lo disfrute. Y yo creo que lo va a disfrutar. ¡Qué ganas de escucharlo! Quien también ha estado de bajón ha sido Flavio, que, a pesar de ser el favorito, sigue preocupado por su afinación. El privilegio del favorito era cantar en solitario, el favorito con un labio, y va a cantar la canción de 2018 de George Shudder. Es que siempre es lo mismo. ¿No es que siempre es lo mismo? El tema de la afinación. ¿De la afinación? Sí. Bueno, pero... Lo estaba diciendo, que yo salgo muy tranquilo, muy a gusto. Bueno, no entiendo. Flavio, no es fácil. La verdad, es un aprendizaje, es pillarle el rollo, es otro, ¿sabes? La verdad es que George Yzra tiene una voz que le pega bastante. A ver cómo le va esta semana. Y la última rayada de la tarde, lo juro, ha sido la de Nia. Pero ojo, por ser demasiado perfecta. Bendito el defecto. O sea, a mí me encanta, o sea, es decir, que me valoren mi copia, es guay, ¿sabes? Lo primero que se me ocurriría decir de ti es que eres trabajadorísima. ¿Sabes lo que me pasa a mí, por ejemplo, contigo? Que es justo, si tú haces esto, yo hago esto. Quiero decir, somos totalmente contrarias. Entonces, claro, me parece, lo que dice Manu, me parece tan imposible hacer eso, que, claro, flipo. Aparte de que curras un huevo, aparte también hay que tener unas, no sé, características, vamos. Ay, es que lo haces demasiado bien. Podrías disimular un poco, desafinarte tanto en tanto, equivocarte en algún paso. ¿Os habéis dado cuenta que es un poco como la viuda negra? Todas las que han cantado con ella han sido nominadas. ¿Será Yerar la próxima víctima? 2019, Cami, indica la despedida. Nia y Yerar. Parece que esta semana no le toca bailar, a ver si así consigue parecer un ser humano corriente. El resto del reparto ha quedado así. Sao Méndez, Camila Cabello, Señorita, Hugo y Anaju. Podría ser peor para Bruno y Anne. Maniac, Michael Sembelo, para Eva y Samantha. Radio Futura, Semilla Negra, para Mayalen y Nick, Triana. Tu Friarla, para Jesús y Javi. Y no notáis a Javi especialmente feliz. Es que no es para menos. Ya os adelanté que el reparto de temas venía con sorpresa. Y aquí la tenéis. Mirad el notición que le ha dado hoy Noe a Javi. Vamos a empezar a trabajar ¿Qué sabrá Neruda? Vamos a empezar a producirlo, que tú lo sepas. Entonces, tienes que pasarnos la letra, por favor. Vale. ¿Vale? Vale. Pero espera, ¿se llama ¿Qué sabrá Neruda o tú misma? No he dicho ¿Qué sabrá Neruda? No, me llaman tú misma. Ah, pues que estupendo. Está bien saberlo. Pues que sabrá Neruda mola mucho más. Oh, venga. No, 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 no. Que tú misma. Es tu canción. A vosotros con los gusta menos. La grupal será uno de los éxitos del canto del loco. Y es que a falta de amor, bueno, son... Besos. Y eso es lo que quiero. Besos. Todas las mañanas me despierten. Besos. Sea por la tarde, siga bien. Y esto es todo por hoy. Estad muy atentos a los boletines de mañana. Serecina exclusiva. Ale, muchos... Besos. Para estar al día y oír el contenido en exclusiva, podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo Ok, Google, quiero hablar con la Academia de OT.